Muy buenas compañeros, esto es Acuarium Vivo. El vídeo de hoy va a tratar de cómo tener un acuario high-tech, sin algas, sin medir, sin abonar, barato y fácil, sin rompernos la cabeza. Empezamos. ¿Por qué va a ser barato? Pues porque vamos a utilizar iluminación casera, no nos vamos a meter en pantallas caras. Sale la tercera parte o menos de precio que una pantalla. Ya sean bombillas o proyectores LED, yo en mi caso me gustan más los proyectores, me parece lo más estético y lo más cómodo, la verdad. El rango de luz, lo que es el espectro, de 6400 a 6500K, es un buen espectro para cualquier tipo de planta, verdes y rojas. Ya veis que las plantas rojas tiran perfectamente. ¿Cuánta luz meterá el acuario? Pues no nos rompemos la cabeza. ¿Medio vatio por litro? 50 vatios, 100 litros. 100 vatios, 200 litros. Con eso nos vamos a quedar más o menos en un rango de 50 lúmenes litros. Si es un poco más, no pasa nada. Si es un poco menos, tampoco. Pero ojo, siempre tenemos que tener en cuenta el rango de apertura de la luz de los proyectores. No es lo mismo un rango de 60 grados que un rango de 120 grados. Entonces tenemos que colocar los focos de manera que abarquen todo el acuario. ¿En qué vamos a ahorrar también? En abonos y en test de gotas. Al final, los abonos comerciales salen muy caros, los abonos caseros es un poquito coñazo hacerlos y los test de gotas todos sabemos más o menos qué precios rondan. El tema es tener la suficiente cantidad de peces en el acuario. En este caso, por ponerlo general, podríamos usar la norma de un centímetro de pez por litro. Siguiendo esa norma, el abono de los peces es lo más natural y lo que mejor nutre las plantas, sin duda. Yo en mi caso, a los acuarios solo abono un poquito de potasio, porque es el único elemento que no se genera de forma natural en el acuario. De todas formas, abono muy, muy poquito, porque con los cambios de agua vamos a tener siempre los nutrientes muy bajos. También dice la gente, no, es que, claro, los abonos son para compensar y tienen razón. Pero ¿por qué no se descompensará el acuario? Porque estaremos pendientes de un buen sifonado, estaremos pendientes de que no haya material en descomposición, hojas en descomposición que nunca sobre comida, que siempre que echemos comida los peces se la coman toda y siempre controlando las cantidades. Ojo, todo esto hablando de acuarios plantados. Un acuario plantado no es un acuario con una vallisneria y cuatro nubias. Un acuario plantado es todo el acuario lleno de plantas, o como tengo yo aquí, un acuario con una mitad plantada, pero con mucha planta, tiene que haber mucha cantidad. Si hay la buena relación de peces y de plantas, siempre va a estar compensado, el acuario se va a autocompensar. Así que, por norma general, no va a hacer falta hacer mediciones constantes. Otro tema importante, la corriente. Mucha corriente en superficie. La corriente en superficie en este tipo de acuarios es esencial. Una, porque no nos genera biofilm, con un filtrito de mochila de apoyo, si es un acuario como este pequeño o incluso un 100 litros hay filtros de mochila grandes. Una buena corriente en la superficie, nada de biofilm y las plantas con corriente siempre se nutren mejor. Sobre todo si tenemos macizos de rotala o tapizados, etc. Tema de CO2. CO2 siempre hay que tener en este tipo de acuarios. Vamos a tener una iluminación muy potente y si no tenemos CO2, las plantas no van a consumir los nutrientes que sueltan los peces, por lo tanto se nos va a descompensar y por lo tanto van a empezar a salir argas. Así que CO2 siempre, sea casero o profesional. Yo utilizo el casero y me va bien. Entonces, un poco a conclusión. Si de verdad tenemos el dinero, solo tenemos un acuario, no nos importa rompernos la cabeza con abonos, con calculadoras y demás, perfecto. De hecho se consigue un pequeño tono más de rojo en las plantas rojas de esa forma. Pero en resumen, yo creo que sumando todo y si sois como yo, que tenéis varios acuarios en casa, los queréis todos plantados, de hecho estoy pensando en montar otro y va a estar también plantado, no podemos estar todo el día rompiéndonos la cabeza y gastando tanto dinero en los acuarios. Entonces, yo pienso que es una buena solución. Lo de siempre, espero que a alguien le haya servido por lo menos una idea. Yo con que tengáis una idea de este vídeo me siento satisfecho. Y nada, gracias por ver los vídeos. Chao. 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 Chao.